Ya, 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 ya. Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Hoy sale en cerilla, te queda divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Qué hice para merecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno No vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Hoy es 2-14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu barrio entertainment Con lo fucking sensei Jej Happy time, Nancy Aló Ya soy Mario Colombia gangue Te veo en El Poblao, pues Remix En un pH en El Poblao Me la comía De ella me quedé enchulado Yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en El Poblao Se compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en El Poblao Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites How shit Se me cayó el lápiz, baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo No importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey Ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby Obvio tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Ey, ey, ey Yo soy el que la despisto Le compro unos pantitos Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte a parao caro y el facturo Cuantito mosquino y pa' lo oscuro Ella prendo el pavaretto y le usa el culo Dale, ponte la bota y que la anota No a mí ni vamos a sota Está en el gota Que tengo que sudar la cuesta gota Y en Colombia tú me grita mamá sota Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen Que chingas carolí Carolí Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Puerto el booty que tenemos Brinca como trampolín Le compro unos pantitos Pino pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Con este hue puta en el coblao En el cuarto, bebé La ciudad no se ve Fija en el balcón pa' que la vista le dé Media violenta quiere que la cachete En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere prender un bron Los días son cerrados Esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete Porque cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos pantitos Y no pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Tú daré el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado En el PH en el coblao Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pidea Porque yo soy un gache La dejé mojadita Vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás Loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Todo ese rao lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Joveando ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modeles Y un perfume bomb Ay, qué rico huele, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el cola Me compré unos panty mosquinos pa' que modeles Y un perfume, ay, qué rico huele Pa' daré el culito mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado en el pecho en el cola Yeah Crisín, Karol G, to' estoy al frío Nathani Shander, she's baby man Nicky, 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 I'm young Ay, Nathani Shander, los bro This is the remakes Alex, the big pieces Penix Line to time Puerto Rico y Colombia Xa, the big pieces Se está rompiendo Rompiendo el mago Yeah Hoy volví a nuestra casa Casa Y la vida más vacía Vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de costa Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí Te entré Con todas mis cosas Pa' que no Oh yeah Amor Nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Que no quiero lastimarme Y chocar dos veces El mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Cabeza No puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale extrañarte tanto Y alabé No te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo Está lo que estaba pensando No sé por qué Siempre me equivoco En lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que la saciera paga Y el karma ya tiene Una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ganar De verme perdido No tiene sentido Intentar otra vez No me repitas Algo que ya sé Ninguna bien A veces que paré No fuiste tú Yo también te lloré Pero aprendí Y después te solté Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá no estás Tú me decías Que por mí te morías Pero era otra La que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Duro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces El mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no, no No, oh, oh, oh ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no, oh, oh ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Ahora todo cambió Le toca a ella Estilo game Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad Como ropa se la quita Que yo siempre estaba Cuando tú no estabas Fue tanto dolor Que ya no me mataba Poco a poco Ya no te necesitaba Y yo sonreía Mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue Falta de actitud Pero en esta relación Hice más que tú Yeah Y en un estrago Te mando a decir Que Ahora todo cambió Le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Party Y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora quiere que la grabé Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca hasta feo una portea Todos fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Te dejaron un estado Ahí, ahí, ahí Dice me sigue tirando Y no cae, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la A Tiene su iPhone Y pa' perrearla Y pa' beberla Y pa' fumarla Y pa' joder Que los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Me dejaron un estado Ahí, ahí, ahí De discos pa' ti Decía así Tú te has creído Que te iba a llorar Tú la llevas clara Que te iba a esperar Tú te pensaste Que tú me tenías Pero nunca me tuviste Soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas No pa' que nadie me amarre No dejo que nadie A mí el coro me desgarre Tú estás jugando Con una jugadora La que pisa fuerte La mata ahora Ahora tú cambió Le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo De Whatsapp Por más que tú la llames Tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora es tú Porque sus lágrimas No valoraste Hasta tu madre Dice que no la cuidaste Su corazón te odia Por lo más que la trataste Y si te va en la calle Seguro te saca el leo La cogiste de pendeja Ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo En la fiesta Borracho Te mereces en tu vida Todos los cachos Y ya sabemos Como que tú andas mal herido En la vida tú se pagas Porque fuiste un mal parido Para todo cambio Y un tiro 360 Se puso más rica Y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti Te mando pa' la venta El carajo brother Calma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling Rapiando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le cogió el gusto Y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil De nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara Esto soltera Baby fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se bajera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora todo cambió Te toca a ella Tú nunca hay una botella Sin al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo Y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana Mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Víjate el lujo de viaje Yo te le salí en repita Y salir en la tele Una niña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede No me la quiero llevar Empezó su juego Y no sé cuándo Va a terminar En su trampa caí la manzana Mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Ella como Eva Yo como Adam Nadie se la lleva Poco se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashear Lo que suga tic tac le pone un filtro bueno Y el toque se la hace pido Tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una bici Pero la vi primero con una cara que discorre No puedo probar buenas desde los 18 Ya la cumplió 23 como Mike Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Por favor que mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana Mordí el deseo y la tentación Me hizo robar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Yo, yo Soy adicta al perreo Esos ojitos yo los leo Lo que quiere es bailoteo A lo clásico me le pegué yo Y así empieza el coqueteo Me le convierto en deseo Voy directa y sin rodeo Un atrevido quiere morderlo Y no lo va a dejar Estoy haciendo que se cambie en el look Rompiendo la calle como reina tiktok Peluca en colores como calle en Wimwood Tengo un par de pulvos escribiendo al inbox Uno de ellos es Rick Cruz Pulo gordo como Nicky JLo Rasta de cohete como Spacey Apolo Flow como el de nadie Mi flow vino solo Tengo a tu Mario queriendo darme follow Es que parezco a Puerto Rico con este flow caro Carolina Puerto Rico la reina los carros Yo soy tu felina de Boca guaynabo A 150 en el amor Es que parezco a Puerto Rico con este flow caro Carolina Puerto Rico la reina los carros Yo soy tu felina de boca guaynabo A ciento cincuenta Soy adicta al perreo Esos ojitos yo lo leo Lo que quiere bailoteo A lo clásico me le pegue yo Y así empieza el coqueteo Me le convierto en deseo Voy directa y sin rodeo Un atrevido quiere morderlo y no lo va a dejar Yo voy a romper eso con la parte atrás Voy a calentar eso con la parte atrás Me voy a adueñar de eso con la parte atrás Con la parte atrás Yo no voy a romper eso con la parte atrás Voy a calentar eso con la parte atrás Me voy a adueñar de eso con la parte atrás Con la parte atrás Soy adicta al perreo Esos ojitos yo lo leo Lo que quiere bailoteo A lo clásico me le pegue yo Y así empieza el coqueteo Me le convierto en deseo Voy directa y sin rodeo Un atrevido quiere morderlo y no lo va a dejar La colombiana de Puerto Rico La nena fina Yo soy farina Yo voy a romper eso con la parte atrás Voy a calentar eso con la parte atrás Me voy a adueñar de eso con la parte atrás Con la parte atrás Con la parte atrás Yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adictos al sonido Los chicos los peines tambores Y te guindamos un fuente por chota Escrito en cartelones el peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fuletazo y van a tocar piso Tú y tú el que se mete en el medio Mera dime yayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae Cuando el palo haga el flash y el sonido del rayo Tumba la movie de Julito Maraña Que no me convence tu flow ni tu hazaña Saco el celular y te van a picar las arañas El más tranquilo se daña Por eso no me convenzo Traime una zeta y prende los inciensos Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo Estoy bendecido De tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío De amantes y par de lingotes que tengo invertido Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el aca lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos Yo no traiciono y que me confío No hay quien me ayudo cuando nadie me la dio Voy a seguir leal con los míos El dinero ni la fama a mí me cambió Siempre ando solo pero cuatro ojos Me han visto tranquilo no cuando me enojo Fantame y la cara te decora Los tuyos aflojo y te entregan en bandes de oro Como Pilato Muchos no son hermanos son panas por rato Los he visto roncar pero pasa el tiempo Y los veo muertos en un retrato Y huev puto aquí nadie es de tola Y los míos salen a cazarte en carro Son fules de la pistola Vamos a matarnos que después el problema traiga cola Y... Plomo, 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 plomo Que como lo hacemos Preguntan como después que te meten Aquí lo celebran con romo Cuidado que no te pillen saliendo de cono Que cojones después que te meten En el periódico de gratis Te regalo una promo Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos No lo traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones, vamos a matarlo No, no estoy solo Cada party que toco lo descabrono Siempre leal a los míos No lo traiciono Hay que mantenerse firme Aunque te pillen los monos Acuento de Mateo si me encabrono Brr, brr, brr Se, je, je Las estoy haciendo 90 piquetes cabrón Ven indicando más ayer Liljini, what up? No campeamos feca Nettle Everything real All the Latin music, nigga Te rico decir, the beats Tui исquad eh Lo descabrono Lo descabrono classrooms, empez de colocar Ti yo lo descabrono Vitro Lo descabrono No te lo descabrono Teоном